Este video nos muestra la instalación día uno de construcción de la máquina M1 para la fabricación de mascarillas en Softichile, en la nave de Personal Care. Aquí tenemos la unidad que tiene restos de material de la prueba que se realizó donde el proveedor, donde se ve el área de ingreso, donde se hace el plegado de la mascarilla. A continuación se hace el sellado longitudinal y luego el transversal, donde se corta cada una de las mascarillas. Esta siguiente área es la de transferencia. En el área de transferencia se entrega sobre este transportador con bandejas a la unidad de aplicación de elástico. Y luego de la instalación de los elásticos, el producto se entrega a cada una de las mascarillas. Aquí tiene un apilador vertical que va a ir sacando pilas de mascarillas que se van acumulando sobre este transportador. Y una vez que hace una acumulación de cierta cantidad de mascarillas, las avanza para luego entregar en el área de empaque. Hice una mascarilla que se produjo durante las pruebas del proveedor.